Bueno, aquí en este programa estábamos iniciando nuestros primeros pasos entonces cuando ocurrió la tragedia de Aníbal González, año 2018. Vamos a ver esa historia de qué fue lo que ocurrió. Yo entonces decía un comentario, quiero recuperarlo a propósito de que el Consejo del Ministerio Público, el Consejo Superior del Ministerio Público ha determinado que una fiscalizadora que era para entonces la directora del Departamento de Violencia de Género en San Pedro de Macorís quede fuera del Ministerio Público, por este caso y por el de Juana Domínguez que fue pocos días después. Pero el caso de Aníbal era más complejo que eso. No se limitaba a una fiscalizadora, ni a la directora, solo. De hecho, parte de la documentación llegó a la misma Procuraduría General de la República. Hoy quiero recordarles cómo fue este caso. ¡Casen! ¡Casen! ¡Para los hombres hombres! ¡Casen! ¡Casen! ¡Para los hombres hombres! ¡Casen! ¡Casen! ¡Para los hombres hombres! ¡Casen! 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 ¡Para los hombres hombres! ¡Casen! 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 ¡Para los hombres hombres hombres! ¡Casen! 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 ¡Para los hombres hombres hombres! ¡Casen! 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 ¡Casen Y bien febles, la cosa como es. Quien iba saliendo apresurado y se dirigía hasta el vehículo escoltado por militares y policías es el fiscal de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez. Pedro Núñez recibió una llamada de Anivel González. A él ella le dijo, no aguanto más, este hombre me va a matar. Le dio los detalles y él le respondió, yo no quiero que tu muerte me caiga encima. Yo voy a hablar con la fiscal Vargarita, que es la titular del Departamento de Género, y vamos a echar para atrás ese acuerdo, pero nunca lo hizo. Eso lo ha contado el abogado de Anivel. Anivel habla de su búsqueda insistente de ayuda en el Ministerio Público y eso nunca lo obtuvo. Hoy comienzo con estas imágenes porque estamos recordando este caso que ha conmovido a la sociedad dominicana y que además expresa algo que no debe volver a pasar entre nosotros. Este es un caso que para mí personalmente ha sido muy conmovedor. Uno no puede dejar de pensar en lo que significa un concierto de voluntades para que al final sea lo que nunca debió pasar. Esta joven no debió morir. Ella recibió el día 2 de diciembre del año 2017. Decían que siete, pero en realidad he visto que son cuatro estocadas. Una de ellas cerca del corazón. Ella le contó a alguna de las amigas que en ese momento sintió que la vida se le iba. Y evidentemente quedó en estado muy crítico. Y los médicos de la Plaza de la Salud lograron sacarla adelante. Le devolvieron la vida. Tuvo otra oportunidad esta joven abogada de 31 años de edad. Ella iba saliendo de la Plaza de la Salud convalesciente cuando recibió la primera llamada de su verdugo desde la cárcel. Porque este es un sistema carcelario corrupto donde el que paga tiene teléfonos todo el tiempo como los que él tuvo. Y le dijo, si tú insistes en dejarme preso, te va a pasar una cosa. Yo tengo dinero y conozco a quien te mate en la calle. De todas maneras, yo te voy a matar. A los que dicen, ¿por qué ella no se constituyó en actor civil? A esas personas yo les cuento. O sea, a esa persona que tiene un agresor que ha intentado matarle, está en prisión. Y desde la cárcel es posible, como ocurrió en efecto, que un día le llame 40 veces. 40 veces le llamó. ¿Qué le dice eso? El hombre que recibieron los policías cuando fue a entregarse, venga señor, y le abrió la puerta al policía para que ese ciudadano que acababa de agredir a una mujer dejándola por muerta y que intentó agredir a su hija de 10 años porque también lo intentó, pasara, tendiéndole alfombra. Así es el trato que le da el sistema a todo en que este país tiene dos cheles. El que tiene dos cheles aquí, pues tiene todo. Y esa es la mayor indefensión de los seres humanos, que el valor de la gente, el valor de la humanidad, sea consustancial al dinero que tenga. Estamos desprovistos de todo honor, porque vivir de esa manera es vivir sin honor. A ese sujeto, cuando va saliendo del vehículo, ustedes lo ven, el comunicador que está ahí de pie le dice, hermano, es su hermano. Oye, hermano, Ray, ¿qué me cuentas? Dejen de llamar hermano a los feminicidas, dejen de llamar hermano al que mata, dejen de llamar hermano al que se está entregando por un crimen de esta naturaleza. Es un atleta que acaba de ganar una medalla. Es un honor darle cuatro puñaladas a una mujer y dejarla desangrando. Para que ustedes salgan al pasillo simplemente y llamarle hermano. Y obviamente las sociedades nuestras, y en nuestro caso nuestros pueblos, nuestras comunidades, aprenden a honrar al que se honra en la televisión y al que se honra en la radio. Porque si usted escucha en la televisión que ese señor es un don señor, una señora que no tiene instrucción en su casa, dice, ay, ese hombre es importante. Por eso cuando yo llamé después que él le dio cuatro tiros y la mató a una joven de San Pedro de Macorís, me dijo, oh Edith, él estaba suelto y tú sabes el poder que tiene ese hombre en San Pedro de Macorís. Tenía una mueblería, mega muebles, manejaba unos dineros y ya era rey de San Pedro. Por eso pudo obtener todos los privilegios que el sistema carcelario da. Y a ellos mi primer mensaje, que sepan que eso tiene consecuencia. Eso tiene consecuencia porque el infierno que vivió a nivel tiene mucho que ver con las prácticas de ustedes. Que debió ser gente dentro del sistema, que le despojó de los celulares, le quitaron un celular hoy, lo metían en una celda de castigo y al otro día tenía de nuevo un celular que se lo entraba en un periódico envuelto. Y así siempre se mantuvo hostigándola de manera permanente. Y quisiera que hiciéramos un recorrido rápido por alguna de las circunstancias de este caso. Yo he conversado con un miembro de la familia de Anivel que me llamó para decirme que había medios que estaban hablando de la familia y que habían periodistas, y como yo era una persona, que se yo qué, qué miseria eso, ¿ustedes saben? Para que yo dijera algo, le digo que usted quiere que yo diga, yo tengo los chats de Anivel, ¿qué es lo que vamos a decir? Porque hay mucha gente que le dio la espalda lamentablemente a esa joven. Esto es lo que debe hacer que nos preguntemos todos, desde los fiscales que auspiciaron este acuerdo, desde la Procuraduría General de la República que tuvo conocimiento de que había un acuerdo para favorecer con la libertad a un hombre que tenía que tener 30 años de cárcel y ellos se transaron con 18 meses. Entonces, esto es una lección para todo el mundo. Y yo dije ayer que la Procuraduría no podría investigarse a sí misma, quizás si en este caso se nombra una comisión especial, o sea, es como si se hizo en Guatemala, que para los casos de corrupción se buscó a Naciones Unidas. Este caso lo merecería. ¿Saben por qué? Porque este caso representa cómo es que actúa muchas veces ese engranaje que lleva a muchas mujeres nuestras a la muerte. Fue una muerte que se pudo evitar. Y una vida de cualquier ciudadano o ciudadana, y una vida de una persona productiva, decente, y que busca refugio, que busca amparo, y que todo el mundo lo sabe, y que a todos los cuatro vientos lo grita, y nos la matan así en nuestras caras, hay que pedir perdón. O sea, esta sociedad no solo está podrida por ese cáncer de la corrupción que favorece a todo el mundo al que tiene dos pesos, sino que ya eso se traduce en muerte de gente inocente como esta chica, que no debió morir. A los que protegieron a ese sujeto, a los que lo llamaban a la cárcel a mandarle fotografías donde quiera que ella iba, a las mujeres con las que él tenía relaciones, que se dedicaron a acosar a esta joven y a mandarle fotografías a Aníbal, y a él, vean ustedes el resultado, él tampoco vive. Y hay que decirlo, porque mucha gente hace eso entre nosotros, porque cuando hay una mujer que el marido le pega, que la maltrata, siempre estamos buscando ver qué fue lo que ella hizo. Porque cuando hay una mujer que está siendo hostigada, maltratada, y que se sabe que tiene detrás un infierno como ese, llaman al tipo para decirle, ella está aquí, como hacía. Entonces a toda esa gente, vean ustedes cuál es el resultado. Y a los que no lo han hecho todavía, para que lo sepan, es necesario que nosotros miremos de cerca este tipo de casos. Yo quiero que me pongan el video donde a él lo conducen, porque quiero recopilar rápidamente lo que pasó en este caso. Es el video número dos, señor director. Él está preso, se ha entregado, al principio como un príncipe. Está saliendo, veanlo ustedes. Sus hijas, ¿qué te lo dices a sus hijas? A sus familias, a sus hermanos estaban llorando. Él nunca dijo nada, a nadie le dijo nada. Nada, no lo dijo en los pasillos, no habló en los tribunales, a nadie le dijo nada. Lo decía a ella, en el hostigamiento permanente, y en el acuerdo que hizo con el Ministerio Público. Y se sentaron a decir, bueno, usted se merece 18 meses. Yo quiero el testimonio de un abogado. Creo que ese abogado al principio acompañaba a la familia. Porque hay un asunto que pasó en el 2017 que yo no lo vi recogido en el acuerdo. No tengo el expediente, por lo tanto no sé si recibió una calificación jurídica. Pero cuando él intenta matar a su excompañera, también intenta agredir a su hija. Ahí lo cuenta este abogado. Este abogado es gravísimo. Como cuerpo del evento, hay un cuchillo de procedimiento de 17 colgadas. Y yo tengo que estar en el mercado, como dice el campesino popular. O sea que la intención del imputado fue asesinar a la abogada. Y yo creo que fue muy prudente el Ministerio Público cuando pidió un año. Y porque se trata prácticamente de un asesinato. ¿Tuvo la oportunidad de hablar él? Él lo quiso hablar. ¿Cuánto tocaba? ¿Cuánto tocaba? Cuánto tocaba. Ah, ¿no quiso hablar él? Inclusive, se le agrada más el hecho de que, después que le dio las cuatro tocadas a la doctora, a la abogada, también amenazó de muerte a la hija de él de 10 años. Y bien febles, la cosa como es. Acaban de conocer la medida de coerción. El Ministerio Público postuló y obtuvo un año de prisión como medida de coerción, que es la más alta en medidas de coerción. Quiero recordar lo que decía en el 2017 el Ministerio Público. El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva, fue acogida en su totalidad por el juez de atención permanente para este caso. ¿El nombre del juez? Es la magistrada de usted. ¿Son recurrentes el resultado aquí en San Pedro de Maturís? ¿O es un precedente para las personas que intenten quizás hacer a muchos invitados que tengan mucha ciencia de que no sea? Lamentablemente es recurrente en la unidad de violencia de atención a las víctimas de San Pedro de Maturís. Tenemos muchos casos, los cuales le damos el seguimiento adecuado. También está la nueva campaña que ha hecho la Procuraduría. Y tenemos claro y determinante que ante cualquier agresión va preso. Esto es solamente una muestra. El Ministerio Público, en caso de que no puede evitar una elección, tenemos un malo fuerte con los cargos sobre eso. Vivir febles, la cosa como es. Entonces, eso era lo que pensaba el Ministerio Público en el 2017 cuando se producen los hechos. El Ministerio Público, el mismo día que presenta el acuerdo que fue accidentado, llevaba otra calificación y llevaba otra acta que yo tengo. Nadie sabe por qué un majarete hubo, porque esas cosas así siempre son resultado de un majarete. Un majarete que lo que estaba para ponerse ya no era. Entonces, la fiscal que llevaba el caso, que había estado desde ese momento, dice, señor juez, yo me sorprendo de este acuerdo, yo no lo conocía, por lo tanto me retiro y dale espalda. Yo le decía ayer, no es que ella está en el cine y la película no le gustó, o está en el parque y de repente hay una gente bailando, me siento a verla, no me gusta el baile, y digo, yo me marcho y pues no le pasa nada a nadie. Ella es una fiscal y ella está frente a una víctima y tiene que representar a esa víctima y no solo esa víctima, se representa a la sociedad, porque incluso, por eso es que se ha procurado justicia después que la gente muere, porque nadie va a traer de vuelta a alguien que se murió, que lo mataron. Pero puede evitar que esa persona que mató vuelva a reincidir, pero además manda un mensaje a toda la comunidad y les dice, entre nosotros no, aquí no se mata. Esto fue cuando ocurrió esta situación, el comentario que hacía entonces. He encontrado mucho material, por ejemplo, en ese acuerdo había una firma falsa, de nivel, se falsificó la firma, eso se pudo documentar. Son una cantidad importante de problemas que ocurrieron ahí. ¿Qué tenemos ahora? Que el Ministerio Público ha determinado que la fiscal Margarita Hernández Morales, que entonces era la directora, la fiscalizadora, que era directora del Departamento de Violencia de Género en San Pedro de Macorís, quede fuera del Ministerio Público, por este caso y por el caso de Juana Domínguez, que fueron dos casos en los cuales se llegó a un acuerdo o acuerdos con dos imputados que terminaron matando a la víctima, es decir, firmaron un acuerdo en la fiscalía, esos acuerdos decían básicamente que iban a cumplir con el régimen de alejamiento, que no tendrían cercanía, que no iban a molestar, intimidar o acercarse a la víctima, y después fueron y la mataron. Lo que sí quiero decir en el caso de esta fiscal, yo no estoy, uno no está en el proceso, no tiene las particularidades. Seguro que tendrá el Ministerio Público sus razones y sus motivos, ellos se reunieron al Consejo Superior del Ministerio Público a tomar esta decisión. Pero no hay ninguna forma de que esto fuera solo Margarita. Ella no fue sola. Este es un caso que corrió, es un caso que tuvo conocimiento el titular, es un caso que ante los jueces fue controversial, es un caso que llegó a la Procuraduría General de la República. Es un caso que puso de manifiesto la corrupción en el sistema penitenciario, de que gente que entra al sistema penitenciario puede intimidar desde dentro de la cárcel, eso es terrible. Después de eso yo estoy atenta siempre a esos detalles. He encontrado al menos tres casos en el Distrito Nacional de mujeres que han sido tiroteadas, que tienen un problema y luego viven con mucho miedo, porque la persona sigue llamando, le dice, tú no ves cómo te estoy llamando, o sea, sabe que tiene un nivel de poder importante. Es un caso que involucró socialmente a gente que le avisaba a él, ella no estaba, ella estaba residiendo en moca muy asustada, y la llamaron porque uno de sus hijos tenía problemas, y alguien avisó, parece ser, porque él llegó de repente, él se suicidó después que la mató. Es un caso que también nos muestra la desprotección de muchas mujeres, ahora dicen que hay más casas de acogida, yo creo que debe ser una apuesta de forma permanente para que exista un nivel mayor de protección. O sea, eso no se queda en una fiscalizadora, eso tiene que tener un conglomerado, una articulación de voluntades que hizo que ocurriera lo que no debió pasar, una tragedia. Entonces, a raíz de esta decisión, quise recordar los términos de este caso, porque no se limita a que una fiscalizadora firmó un acuerdo un día con alguien que había intentado matar a una mujer. Es mucho más que eso, es mucho más complejo, y es el espejo duro de una situación que el país tiene que llegar a que se quite, porque no se ha quitado del todo. Recuerdo recientemente, por ejemplo, hace unos pocos meses, la chica de Dajabón que decía, el Ministerio Público va a esperar que él me mate, y finalmente la mató. La mató, ella reclamando, y fue a poner que era ella y no le pusieron caso. Entonces, cada vez que se niega a una atención adecuada, cada vez que no hay recursos para protegerle, cada vez que no se le escucha, estamos repitiendo el mismo caso de Aníbal, que fue un caso que conmovió a la sociedad dominicana, que tiene sus escritos en revistas internacionales que el periódico El País y la BBC desde Londres, El País desde España, la BBC de Londres, cubrieron, porque fue un caso que ciertamente este país lo habló por muchos días. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez. ¡Gracias!